Hijo de William Levy celebra sus 18 años con sus padres por separado. Este 12 de marzo, Christopher Levy, el mayor de los hijos de la pareja de actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, cumplió sus 18 años rodeado de sus familiares, quienes a través de las redes sociales le expresaron sus buenos deseos. Pero hay un pequeño detalle que ha llamado la atención de varios curiosos. Las publicaciones que realizaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez dejan ver que no habrían compartido juntos con su hijo. Es decir, Christopher celebró con una cena saludable junto a su padre William, así como lo dejó ver el actor a través de sus historias en Instagram. Mientras que Elizabeth publicó un carrusel de imágenes donde se puede ver a la actriz y sus dos hijos. Pero no hay rastro alguno del cubano. Mientras que Kylie Levy, la menor de la familia, compartió una publicación con fotos familiares. Pero tampoco se ve a la pareja de actores juntos. ¿Qué ha pasado? A pesar de que el joven compartió este día rodeado de amor y cariño, la incógnita acerca de la relación entre Gutiérrez y Levy aumenta, ya que ninguno de los dos se sigue en Instagram. Incluso ambos eliminaron las publicaciones en las que se veían juntos. ¿Crees que este distanciamiento entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es algo temporal o definitivo? Te leemos en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.